Música Hola, bienvenidos a este espacio ambiental. Doctora Pilar, acá tenemos uno de los procesos de acopio del material aprovechable. Ellos inician a las 7 de la mañana. Entonces van recogiendo lo que las personas, los jardineños van sacando de material reciclaje. Entonces ellos lo acopian acá y una vez acopiado lo procesan y lo suben al carro para luego llevarlo a la bodega. Esta recolección y selección inicial de cartón y material reciclable que realiza la empresa de servicios públicos del municipio de Jardín en el suroeste antioqueño hace parte del convenio que Corantioquia adelanta con los municipios de su jurisdicción para desarrollar procesos educativos con la comunidad y así fomentar y crear conciencia sobre el aprovechamiento y manejo integral de los residuos sólidos. Desarrollar con el municipio acciones encaminadas a fortalecer los procesos educativos, la formación de actores estratégicos de la comunidad que van a apoyar todo el trabajo de sensibilización, promover la dignificación de los recicladores, los recicladores formales e informales y garantizar que ellos se articulen adecuadamente a la cadena de reciclaje. Desarrollar acciones para fomentar la aplicación del comparendo ambiental. El comparendo es una herramienta absolutamente necesaria para garantizar que la separación en la fuente y la ruta selectiva se desarrollen de manera adecuada. Separar los residuos sólidos desde las casas, empresas, locales comerciales, instituciones educativas, entre otros, es una gestión eficiente y fundamental para minimizar la cantidad de residuos que llegan a la disposición final en los rellenos sanitarios. En Jardín, la empresa de servicios públicos con el acompañamiento de Corantioquia, capacita a los pobladores para el debido manejo de estos residuos. Lo hacemos casa a casa donde le informamos al jardineño qué día se hace la recolección, cómo se hace la recolección y la separación en la fuente. Entonces le explicamos qué es basura o material inservible, qué es material orgánico aprovechable, que es material reciclable, aprovechable y de otra manera hacemos campañas educativas en las instituciones del municipio. Por ejemplo, el uso de este recurso PET. Hay un cálculo aproximado de 180 botellas diarios. Se recolectaron en 10 días 1.150 de estos envases. Lo que se hizo fue incentivar a los estudiantes para que trajeran otro tipo de utensilios o en su defecto que reutilizaran este envase. Otra actividad que se ha hecho es la recolección de estas tapas. Todos los niños desde preescolar al grado superior tienen ya la conciencia de traer las tapas. El turismo también ha incentivado a los habitantes del municipio de Jardín a promover el cuidado ambiental, pues la gran influencia de visitantes también genera mayor disposición de residuos en esta jurisdicción. Sin embargo, los comerciantes ya están preparados para afrontar este reto. La caneca verde, que es lo de los residuos orgánicos, la caneca amarilla, que es para los residuos inorgánicos, y la azul, que es para todo el tema del reciclaje. En el municipio se ha incentivado mucho para que todas las personas utilicemos muy bien toda la separación de residuos. Y así como lo están haciendo en Jardín, todos podemos contribuir con el cuidado del patrimonio natural, implementando en nuestros hogares y oficinas los modelos actuales de reciclaje que se basan en las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Reducir la mayor cantidad de residuos posibles, reciclar los residuos que ya no pueden aprovecharse y reutilizar al máximo las cosas antes de desecharlas. En Antioquia se genera 1.075.744 toneladas de residuos sólidos al año. De estas, 914.382 toneladas se disponen en rellenos sanitarios. En la jurisdicción de Corantioquia se genera 1.003.580 toneladas de residuos sólidos, de los cuales se aprovechan 115.412 toneladas. Con cuatro botellas de vidrio que se reciclen, se ahorra energía suficiente para mantener un refrigerador encendido por 24 horas. Y precisamente, este es el espacio en el que abrimos los micrófonos para que los ciudadanos pregunten y la corporación les conteste. Yo quiero saber qué se debe tener en cuenta para el buen manejo de los residuos sólidos desde mi hogar. Debemos garantizar que las cáscaras, las sobras de comida, los residuos vegetales, se separan en un recipiente apropiado y se entrega a la ruta de recolección de los residuos orgánicos para su aprovechamiento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.